Me vio por la calle y me paró porque yo le había contado que tu abuelo Antonio, que era médico, lo atendió cuando era un recién nacido. ¿El abuelo era médico? ¿Y Pablo qué quería? Bueno, la fecha que le hizo, el peso, cuánto medía, el nombre, la enfermedad que tenía, el tratamiento. Ellos anotan todo. ¿Y usted tiene guardado todo esto? Sí. En el desván tengo un archivo con las fichas de todos los pacientes que tenía tu abuelo mientras estuvimos casados. ¿Para qué sirve eso ahora, no? Pero no pude tirar nada. Bueno, pero si Pablo lo quiere es porque sirve, abuela. Bueno, no sé. ¿No se da cuenta, abuela? Nada de lo que pasa en la Gran Mapo es casualidad. Si usted guardó todo eso del abuelo, es justamente por esto. Porque Pablo se lo iba a pedir. Y usted se lo iba a dar. ¿Esa foto? De la cueva. ¿Eh? La seguí cuando fui con Nora. De verdad todavía no tuve tiempo de mirarla bien y... Estas fotos son iguales a la del cuero, ¿eh? Sí, hay algunos dibujos que son iguales. Esta, ¿eh? Esta me acuerdo perfectamente. Mira, cuando consultamos el libro con Patricia, este y este, con estos dos, hablan del Lincoln Young. Esto es como si fuera un alfabeto, ¿no? Sí. No. Algo así. Pase, diviase. Gracias. De acuerdo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes? Espero no molestar. No. Traigo novedades. Si no me echan. Cuando pienso que esta mañana estábamos haciendo planes... ¿Por qué? Me había invitado a ir con él un mes a las damas. ¿Cómo? Sí. Tenía los pasajes y yo le había dicho que sí. Estaba muy entusiasmado. Él dice que voy a aprender a quererlo. Que mi amor por Pablo es unilateral. Que nada unilateral es verdadero. Me da tanta pena. No quiero que se muera, mamá. Menos ahora, sin saber que yo estoy acá, con ganas de que... Se comprobó que fue él quien secuestró a Sol. Encontramos una carta preparada con letras recortadas, dando instrucciones. Que evidentemente no mandó. No puedo creer. De acuerdo cuando fuimos a buscar el pasamontañas y nos mandamos a analizar. ¿De acuerdo? Así que fue Martín el que me disparó. Es evidente. ¿Sabes cuántas veces hablé yo con él? Mira, Pedro. Se habrá disparado a Martín, pero... Me juego la cabeza que él nunca hizo nada por su cuenta. En la última semana, cierre de campaña, mientras visitábamos barrios, poblaciones, acompañada de mi marido, mi compañero de fórmula, le llevábamos a la gente el mensaje de nuestro partido. Esta semana nos tocó enfrentarnos a una prueba muy dura de la que no pienso hablar. Porque se trata de algo privado. De algo muy personal. Pero sí quiero que sepan... que para superarla necesitamos de toda nuestra interés. Hoy, superar esa prueba y preparados para compartir con ustedes una gran fiesta. Una mano negra, una mano desde las sombras, hirió gravemente a un hombre leal. Un hombre que durante muchos años compartió desde el anonimato todas nuestras esperanzas. ¿Me crees ahora? ¿Te das cuenta que todo lo hizo para separarnos? ¿Que es una mentirosa? ¿Que todo esto lo hizo para que cuando yo dijera todo lo que vi, nadie me creyera? No, no, yo no lo puedo creer. No hay palabras solo. Nunca me imaginé esto. Me da nausea toda la mentira que dice. Náusea. Qué tonto fui. ¿Cómo pude pensar que vos y Martín... Yo nunca te mentí. Nunca. Oíme. Vos todo esto se lo contaste a Pablo, ¿no? Sí, ¿por qué? Hable. Sí, un segundo, que la tengo. Tu papá. Hola, papá. Ah, si miras, Sol, aprovecho que tu madre está con los periodistas. No, 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 escúchame. Quiero decirte que podés volver a casa cuando quieras. Ah, otra cosa, mirá. Se comprobó que fue Martín el que te secuestró. No. No, después te cuento bien en detalle el tema. Igual cuidate, ¿sí? Te quiero mucho. No, Martín. Si mejora y está en condiciones de hablar, va a ser interrogado de inmediato. No, Martín. No, Martín. No, Martín. No, Martín. No, Martín. ¿Dónde se me rompe? Recién. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquita de... Cansada. Sí. Estoy cansada. Voy a ir a acostarte a prato. Decime, ¿no tenés resto? Para... Ir a dar un pasito, ¿verdad? Eso suena tentador. Bueno, bien. Bien, entonces, abrí de cero. Es una noche hermosa. Y vale la pena. Es una noche hermosa. Respirar, sentir el aire. Y yo como una tonta ya me estaba metiendo adentro, como una momia. Qué suerte que viniste, mi amor. Estoy tejiendo un puradar a lucho. Por supuesto que me cargó, ¿no? Pero bueno, yo no puedo estar sin hacer nada. Y nos íbamos a perder todo esto, ¿no? A veces hay que darse tiempo. Yo antes me lo daba, pero ahora... ¿Qué? Quiero parar de hablar y hablar y hablar y hablar. Como si quisieras evitar pensar en algo. ¿Qué te pasa, Nora? ¿Verdad? Amén. 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 No hay, no hay nada que decir. No hay nada especial para decir. No, no pasa nada. Mirá, Nora... Dios sabe... Y sobre todo, vos sabés Que yo no quiero que pase Pero estas son las actitudes que nos están alejando, ¿entendés? No, no digas eso, por favor Abrazame No me entiendas mal No hay otra mujer No quiero que la haya Solo existís vos Pero que te alejas, y te alejas, y te alejas De a poco, pero nítidamente Y yo no quiero eso, ¿entendés? Quiero compartir tus cosas Quiero que compartas las mías Para que la vida valga la pena Volvemos porque tengo un poquito de frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!